hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el proyecto de hoy vamos a hacer un sistema de detección de movimiento habitualmente se utilizan este tipo de sensores peer los cuales tienen un pin de salida que nos va a determinar si ha detectado el movimiento de una persona y en ese caso va a alargar por ejemplo un estado alto sobre uno de estos pines informando por ejemplo a un microcontrolador de que ha sucedido algo y de esa manera podríamos activar un sistema de alarma por ejemplo hoy les traigo algo un poco más avanzado es este sensor el ld 24 10 que tiene muchas más ventajas con respecto al otro sensor que les mencioné anteriormente una de ellas es que además de determinar el movimiento de una persona en un lugar también nos permite determinar si esa persona está quieta en ese lugar lo cual ya es una ventaja mucho mejor con respecto a ese tipo de sensor también tiene otra ventaja que posee bluetooth con lo cual lo vamos a poder conectar por ejemplo a nuestro smartphone en una aplicación configurarlo porque tiene una aplicación muy buena para ajustar la sensibilidad y zonas donde podemos determinar qué sensibilidad queremos a una distancia determinada para la detección eso lo vamos a ver también en el vídeo otra ventaja es que posee un puerto serial con lo cual lo vamos a poder conectar por ejemplo a este arduino micro o un esp 32 y obtener datos y en base a eso hacer que nuestro microcontrolador tome una decisión por ejemplo para encender una luz o activar un sistema de alarma o encender una luz y mantenerla encendida mientras la persona esté en el lugar lo cual es muy pero muy bueno entonces vamos a ver el circuito el código fuente también y finalmente vamos a probar cómo funciona esto y también la aplicación para la configuración del sensor de movimiento ld 24 10 se entonces vamos a ver cómo se hace paso a paso este vídeo está auspiciado por psv way líder mundial en la fabricación de circuitos impresos también ofrece servicios de prototipado 3d y mecanizado cnc para mis circuitos impresos y piezas en 3d yo elijo psd way hay tres versiones de este sensor la primera ellas es el ld 24 10 que tiene este formato este posee puerto serie pero no tiene bluetooth lo cual es una desventaja después tenemos el ld 24 10 b que tiene la misma forma que el anterior pero este incorpora bluetooth y finalmente tenemos el ld 24 10 c que tiene puerto serie bluetooth y se puede conectar fácilmente a un protoboard con lo cual les recomiendo que adquieran esta versión si están interesados en hacer prácticas con este sensor ya que las dos anteriores por los pines que tienes están muy juntos y va a ser imposible que lo conecten a un protoboard como pueden ver acá tenemos el pin out del sensor tenemos un pin de transmisión uno de recepción una salida gnd y vcc para la alimentación el pin de salida nos va a indicar si detecta la presencia o no de una persona por lo cual cuando detecte el movimiento una persona se va a encender o se va a apagar si no detecta a nadie y si hay una persona que está quieta va a permanecer encendido esto a través de la aplicación se puede cambiar la lógica hacer la inversa que al detectar una persona que se apague directamente eso lo vamos a ver después en la aplicación pero es muy interesante que pueda hacer eso con el pin out ya que por ahí vienen algunos dispositivos que utilizan lógica invertida y es necesario cambiarlo desde acá lo vamos a poder hacer fácilmente desde la misma aplicación sin tener que recurrir a componentes externos oa cambiar la programación por ejemplo en el arduino ahora les voy a ver el circuito que vamos a implementar para este proyecto como pueden ver acá tengo el sensor ld 24 10 un diodo led en este caso de color naranja un resistor de 1 kilo ohm un led rgb un pcb y el arduino micro como pueden ver este sensor lo he conectado el pin de tx a rx del arduino micro el de rx al tx del arduino después la alimentación va a ir la parte positiva a veces se que es 5 voltios y bueno gene de tierra acá tenemos un pin llamado out el cual va a ir conectado al led de 5 milímetros de color naranja esta es una salida que tiene este sensor que nos va a indicar si ha detectado la presencia o no de una persona y si lo ha detectado y se ha quedado quieta también va a permanecer encendido este led después acá tenemos el led rgb el pin de 10 corresponde a la parte azul del rgb después el pin digital número 9 del arduino corresponde al pin verde del rgb y el pin digital número 11 va conectado al rg a la parte roja después tenemos que conectar este pin a tierra en este caso este led rgb nos va a indicar tres estados de color verde nos va a indicar de que no ha detectado ninguna presencia de ninguna persona el color rojo que hay una persona en movimiento y el color azul que está la persona en el lugar pero está quieto y todo esto lo va a procesar este arduino micro por supuesto este led es independiente del arduino esto directamente lo controla el sensor ld 24 10 este circuito lo voy a dejar en mi sitio web www.rgb.com vamos a ver el ejemplo que vamos a implementar para poder probar este sensor con el arduino micro antes que nada vamos a necesitar instalar esta librería la ld 24 10 en el líder arduino para que funcione este proyecto básicamente este sketch que están viendo acá es un ejemplo que viene con esa librería y yo le hice algunas modificaciones para que pudiéramos probar este sensor y ver su funcionamiento correctamente soporta el esp 32 lsp 32 s 2 lsp 32 c 3 y también el arduino leonardo u otras placas que tengan el ac mega 32 u 4 que en este caso yo voy a utilizar el arduino micro que tiene este micro controlador los cuales los pines que vamos a utilizar para la comunicación con el sensor son los pines de transmisión y recepción seriales observen que acá cambian los pines para diferentes esp 32 acá como están viendo voy a utilizar los pines 11 9 y 10 para conectar un led rgb que se va a encender de un color específico dependiendo si ha detectado movimiento no hay movimiento o si la persona que está en el lugar está quieto acá en la parte de ese tag voy a configurar esos tres pines como salida y acá pueden ver que la velocidad del puerto serial es de 256 mil bits por segundo esta es una velocidad que recomienda el fabricante ya que este sensor radar envía muchísima información a alta velocidad a través del puerto serial y se pone una velocidad menor es muy probable que tengan inconvenientes y no se le dan bien los datos así que la velocidad que recomienda el fabricante es esta 256 mil bits por segundo esa velocidad se puede setear o cambiar a través de una aplicación que vamos a ver más adelante que es del mismo fabricante y nos permite ver bastante cosas interesantes y configuraciones sobre el sensor que podemos modificar y adaptarlos a nuestras necesidades pero eso lo vamos a ver después y después bajando vamos a estar tomando una muestra cada un segundo de la información que no esté viendo el sensor y en el caso por ejemplo de que la persona esté en el lugar pero esté quieta se va a encender el de color azul y esto va a aparecer en el terminal serial para encender el de azul vamos a llamar a esta función llamada color que en sí la vamos a ver que en este caso bueno va a cambiar el rgb a color azul ahora en el caso de que se detecte en movimiento se va a cumplir esta condición y en el terminal serial se va a leer la leyenda se ha detectado objetivo en movimiento luz roja con lo cual vamos a llamar esta función y vamos a encender el rgb en color rojo con eso nos vamos a dar cuenta visualmente de que se ha detectado un movimiento ya finalmente si no hay movimiento y no se ha detectado un objetivo quieto o estático se va a cumplir esta parte de la condición con lo cual se va a leer en el terminal serial sin objetivo luz verde vamos a llamar a la función color y vamos a encender la luz del rgb en color verde esta es la función que se encarga de controlar el rgb para prenderlo de distintos colores dependiendo la situación en la cual podemos tener un objetivo en movimiento o un objetivo quieto o que no haya nada en el lugar lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación del play store hlk radar tool una vez instalada la vamos a abrir y nos va a aparecer esta pantalla donde va a empezar a escanear automáticamente a ver si encuentra algún sensor que soporte bluetooth en la zona de ser así nos va a aparecer el nombre en este caso hlk ld 24 10 30 c simplemente lo apretamos y vamos a ingresar a esta pantalla donde lo primero que podemos notar es como una lucecita verde eso quiere decir de que no está detectando ningún objeto en movimiento ni que esté quieto si cambia a color por ejemplo rojo o rosado rojo quiere decir de que ha detectado un objeto en movimiento y rosado que el objeto está en el lugar pero está estático después acá tenemos unas gráficas más abajo que después nos va a comentar de qué tratan para qué sirve pero ahora vamos a ir acá donde dice amor y vamos a entrar a donde dice parámetros settings acá ya entramos a otra parte donde podemos configurar el sensor propiamente dicho actualizar el firmware si entramos ahí nos va a mostrar distintas versiones del firmware yo ya tengo la versión más actual así que no lo voy a actualizar volvemos después tenemos instancia penguin trigger que sólo vamos a ver que está un poquito más abajo está relacionado con esta tabla que están viendo aquí ya vamos a ver bien de qué se trata en este caso está configurado 0 75 metros o sea 75 centímetros después hay una parte que dice control password por defecto la contraseña es hailing les recomiendo que después la cambien porque si no cualquiera podría venir con un teléfono celular entrar al sensor y desconfigurar después acá dice un manic duration un segundo eso está relacionado con una salida que tiene el sensor dice output en el pin out es el tiempo que va a permanecer encendida esa luz en el caso de que detecte un objeto o el objeto esté en ese lugar todavía o sea una vez que ya no detecte ni el objeto en movimiento ni la persona estática en el lugar después de un segundo en este caso debería apagarse esa luz como pueden ver se puede poner bastante tiempo y hacer un retraso bastante grande después acá dicen number of detection point y así ya lo vamos a ver porque está relacionado también con esta tabla y con esa parte que les decía de distancia penguin trigger pero ya bien lo vamos a ver enseguida acá observan que hay una parte que dice default level esto está relacionado con la salida justamente del sensor nosotros podemos invertir la lógica de ese sensor en este caso va a permanecer apagado mientras no detecte ninguna persona en el alcance del sensor pero podemos invertir con esa salida lógica poniendo high level o sea que en este caso si ponemos high level va a permanecer encendido mientras no detecte ninguna presencia humana al alcance del sensor eso está bueno porque por ahí hay relays que usan lógica invertida por ejemplo entonces podemos simplemente modificar eso y de esa manera cuando detecte la presencia de alguien pase estado low y activa el relays pero eso bueno es una configuración muy específica para el circuito que ustedes estén diseñando después acá dice bau reis por defecto está a la velocidad de 256 mil bits por segundo recomiendo que no la modifiquen yo la tengo así en el código fuente porque la verdad que este sensor envía mucha información y bastante rápido así que esa velocidad yo la dejaría así no la cambiaría por otra hay varias opciones ahí como pueden ver después vamos acá a la tabla esta tabla está relacionado con esta parte que dice distancia backwind trigger y number of detection point o sea nosotros podemos configurar distintos escenarios ahí dentro de la distancia donde podemos ir detectando por ejemplo en la primera opción entre 0 a 75 centímetros la sensibilidad de movimiento para la detección es del 50% y en el caso de la detección estática estaría en 0 o sea en teoría si está muy cerca estaría desactivado ya eso lo podemos ir modificando y poniendo el valor que nosotros queramos observen que acá tenemos otra referencia de 75 centímetros a un metro y medio en este caso está entre 40 por ciento para la sensibilidad en movimiento y 40 por ciento para la estática y así hasta llegar hasta los 5 metros 6 metros yo le diría que a 5 metros detecta bien ya 6 metros medio difícil que lo detecte caes hasta 6 pero en mi experiencia no a los 6 metros no funciona también por eso el fabricante dice hasta 5 metros observen que sucede si yo modifico el número de punto de detección se reduce a 2 y acá en la tabla se reduce también a 2 observen que ya ahora quedó hasta 75 centímetros a partir de 75 centímetros a un metro y medio podemos acortar la distancia de detección del sensor y la sensibilidad para cada una de esas distancias eso está muy muy bueno a diferencia de un sensor peer no tiene tantas opciones como ésta después nosotros podemos guardar estas configuraciones simplemente apretando seis templates acá arriba donde dice eso le ponemos un nombre por ejemplo yo le voy a poner dos para que sea algo cortito puedo confirmar y ya guardo esa configuración por si nosotros estamos probando distintas configuraciones y vamos a ir probando y vemos cuál nos conviene más entramos acá a esta parte donde dice template management y nos van a aparecer las distintas configuraciones que hemos ido guardando podemos cambiarle el nombre o borrarla si queremos la verdad que este sensor tiene muchísimas opciones que están muy interesantes por supuesto la aplicación solamente funciona para versiones donde soporta bluetooth para la versión que no soporta bluetooth si o si vamos a tener que utilizar una aplicación para windows y un adaptador usb serial y hacer las modificaciones desde ese software que es muy similar a este pero bueno en mi recomendación traten de conseguirse la versión con bluetooth la versión c el ld 24 10 ya que presenta varias ventajas como el bluetooth como les mencioné el puerto serial y también que se puede conectar fácilmente a un protoboard para que hagamos nuestras primeras pruebas ya después de eso si quieren utilizar alguna de las otras versiones pueden hacerlo pero para mí la más práctica de esta versión después acá volviendo a la pantalla anterior vemos que dice parametres settings apretamos en more y nos aparece un modo ingeniería si entramos al modo ingeniería van a ver que las métricas se van moviendo y observan que tenemos ocho puntos la rosada es la configuración que nosotros sentíamos en la parte anterior la tabla anterior o sea que si la azul se toca con la rosada el sensor va a enviar una información como que ha detectado un movimiento o hay un objeto estático dependiendo de las dos gráficas que vemos ahí la que está más arriba de las gráficas la primera de ella es la gráfica del movimiento se detecta un movimiento se va a tocar con la rosada y va a enviar información diciendo de que ha detectado un movimiento por eso es muy importante la configuración anterior de la sensibilidad y con esto nosotros podemos ir viendo si es necesario ajustarla o no en base a nuestras preferencias y la que está al medio de las gráficas es si ha detectado un objeto estático observen que a corta distancia está desactivado pero a una corta distancia de un metro y medio más o menos se está tocando está pasando la gráfica azul con las rosadas o sea la está superando eso nos indica de que a esa distancia hay una persona que está quieta pero está ahí a esa distancia esto es muy muy útil está muy bueno como le digo este sensor a comparación de un pir es muchísimo más flexible y tiene muchísimas más configuraciones está excelente entonces nosotros podemos hacer o desde el sistema de alarmas o sistema iluminación que dependiendo si la persona está quieta y permanezca la luz encendida hasta que se retire del lugar y se va a apagar o si está en cierto lugar que se encienda la luz de ese sector está seccionado está muy bien pensado esto está muy muy genial me gustó muchísimo lo que hace el sensor como trabaja en base a eso y a una programación en arduino o en sp 32 podemos hacer de que a una corta distancia se encienda la luz que está ahí o si nos mueve un poquito más allá que se vaya encendiendo en otra parte puede ser muy útil para un pasillo largo de unos 5 metros que se vaya prendiendo a medida que nos vamos desplazando eso está muy interesante vamos a proceder a probar el sensor y ahora en este momento estoy más o menos a unos 6 metros de distancia allá se puede ver una luz verde donde está el sensor está alimentado por una power pump y la luz está en este momento de color verde voy a ir acercando de a poco para que vean qué es lo que sucede con la luz así me va detectando ahí detectó el movimiento se puso rojo me quedo quieto azul y así va a permanecer hasta que me vaya moviendo tiene un leve delay pero suele funcionar bastante bastante rápido y me quedé quieto luz azul moví el brazo y ya se puso rojo vean que por ahí paso la mano y cambia de color aunque tiene un poco de delay pero anda bastante bien voy acercando un poquito más vean que cambió a luz roja me muevo muy poco y ya cambia a luz roja estoy quieto y se puso azul pero apenas muevo la mano y ya se pone rojo rojo quiere decir de que ha detectado movimiento azul azul que está quieto pero hay una persona muevo un poco los brazos y ya me detecta voy a ir para atrás de vuelta hasta una distancia ahí se puso verde voy a acercar de vuelta ahí ya me detectó recuerden que con la aplicación se debe ajustar la sensibilidad para las distintas distancias ustedes tienen que ir viéndolo eso quiero aclarar una cosa cuando ustedes activan el modo ingeniería en la aplicación el puerto serial deja de transmitir datos entonces el arduino deja de funcionar porque bueno no está recibiendo ningún dato por parte del sensor a través del puerto serial tenganlo en cuenta eso eso es algo que me di cuenta y no sé si en la documentación figura no lo encontré en ninguna parte pero tengan presente eso acá estoy en la aplicación en el modo ingeniería voy a tratar de que salgan las gráficas observen que la línea rosada rosa es la que indica la configuración y la azul es si ha detectado un movimiento o objeto digamos quieto está para la parte de movimiento y está para objeto quieto a la distancia que está vamos a ir tratando de acercarnos observen que ahora está la luz apagada saqué el RGB y dejé solamente el LED donde está conectada la salida al sensor para que no interfieran además en el modo de ingeniería recuerden que se desactiva el puerto serial entonces el arduino deja de trabajar voy a ir acercándome de a poco vean que ahí se encendió la luz naranja ya me detectó vayan viendo qué es lo que sucede a medida que me voy acercando la gráfica azul va indicando más o menos a qué distancia estoy del sensor la parte del movimiento estoy bastante cerca y la gráfica voy a ir alejando ahora va cambiando disculpen el eco y que tengo un poco las luces bajas pero si no no se ve bien correctamente a esta distancia ahí se me muevo un poco vean que va fluctuando un poco la gráfica y va tocando la parte rosada la aplicación es muy buena para ver y testear el sensor a ver si la configuración que tenemos es la correcta indicada para lo que nosotros necesitemos acá ya tengo todo conectado como pueden ver acá tenemos el sensor ld 24 10 se conectado al arduino al pcb específicamente el pcb salen unos cables para conectarse al select rgb el cual va a identificar en rojo movimiento en azul el objetivo estático o sea una persona que está quieta y en verde que no está detectando nada pero también tenemos otra luz que están viendo aquí que es de color naranja la cual va a ir conectado directamente a la salida del sensor y esa lo que va a indicar es si ha detectado algo o no va a estar encendido o apagado pero mientras haya un objetivo en el lugar que esté quieto va a permanecer encendido la diferencia es que ésta nos va a indicar tres estados posibles y está solamente dos si ustedes ven acá tengo este programa llamado online el cual está configurada a la velocidad de 256 mil tics por segundo como están viendo ahí así que voy a proceder a conectar la energía ya que lo voy a alimentar la pc para que veamos qué sucede en el puerto serial como pueden ver ahí está la luz de color verde recién ahora cambió porque me estoy moviendo en el lugar así que van a ir viendo los estados ahí están viendo lo que aparece en el terminal serial como estoy muy cerca van a estar notando que esta luz va a estar alternando entre azul y roja al principio bueno estaba verde porque recién lo he encendido pero estar muy cerca se va a poner de color roja y azul como están viendo en este momento es muy muy preciso cualquier movimiento ya lo detecta dejar la mano quieta y un ratito tiene un leve de ley pero es más que aceptable apenas muevo el cuerpo estando cerca ya se activa observan que paso de la mano lo detecta ahí nomás voy a probar a alejarme un poco a ver si cambia esta luz a color verde como pueden ver ahí se puso de color verde y estamos viendo que en el terminal serial van apareciendo los distintos estados que nos va enviando el sensor a través de la rueda ahí nos dice objetivo quieto luz azul se ha detectado un objetivo en movimiento luz roja y en el caso de la luz verde también la informa bueno amigos esto sería todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo si es así les agradecería que lo compartan si no están suscrito al canal suscríbanse y no se olviden de marcar la campaña de notificaciones así youtube les avisa cada vez que hago un nuevo vídeo tutorial nos estaremos viendo pronto con más proyectos de electrónica y robótica